Ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho Así es, continuamos aquí en el programa de los desvelados Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada Líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Redes sociales nos localizan en Twitter bajo los desvelados En Facebook, los desvelados Víctor Camacho Tenemos a Rosalía Desde Ciudad de México, parece ser Vamos a saludarle, Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al programa de los desvelados ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Qué bueno, nos da gusto saludarla, Rosalía Desvelándose un ratito, ¿verdad? Sí, es que trabajo yo precisamente en un hospital Y en el horario nocturno Ah, ok Me da tiempo perfectamente de escuchar todo el programa Pues de principio a fin Ah, qué bueno, pues nos da gusto eso, Rosalía Y platíquenos, ¿le ha sucedido algo extraño? ¿Algo raro? Sí, mira, yo laboro en el Hospital Juárez de México Ajá Es famoso por la leyenda de la planchada Ah, ok Pero también existen, vaya Pues seres de oscuridad Yo platico aquí con mi familia Que pues si existe el bien Debe de haber el opuesto, que es el mal Ajá Personalmente he sido testigo de algunas situaciones Ok, bueno De por sí, trabajar en un hospital es interesante Más de noche Y no sé, a ver, platíquenos ¿Qué cosas interesantes le ha sucedido ahí en el hospital? Mire, en la noche en los hospitales Bueno, particularmente en el hospital Claro Se tiene a los pacientes a media luz No se puede tener los pacientes con la luz completamente apagada Pues por cuestiones de seguridad, ¿no? Ajá Que tengan un cierto reposo, ¿no? Que ellos deben de tener pues para mejorar su condición de salud Claro Yo trabajo específicamente en el área de pediatría Ajá Son pacientes Hay pacientes que se manejan que son de estado crónico Esto se refiere a que son pacientes hospitalizados hasta más de un año Dos años, tres años, porque son padecimientos que se manejan pues de cáncer De pacientes de insuficiencia renal que necesitan trasplante Con afecciones cardíacas muy graves Entonces el hospital como maneja todo ese tipo de pacientes que son pues de condición mucho más delicada Claro Digamos, pues más pequeños Pasan a ser este Pasan como referencia a nuestro institucio Ajá Entonces ahí está la leyenda de un niño Ajá Que era de nefrología El pacientito ya falleció Si no mal recuerdo era su nombre Manuel o Miguel Esto tiene poquito tiempo que sucedió Ah, ok Tiene unos tres, cuatro años Ah, ok Entonces este Cuentan que el niño Ajá Ya era un paciente crónico Él era insuficiente renal Entonces requería pues un recambio de Con las máquinas esas que son para filtrar las sustancias nocivas de la sangre Las que hacen el efecto del riñón Sí, 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 sí Y también este, pues los cambios de diálisis peritoneal, todo eso, este, pues lo requería el paciente con mucha frecuencia, ¿no? Ajá Estaba, estaba en espera de un trasplante del riñón Pero pues ese niño, vaya, hacen su vida personal, pues ya prácticamente su vida es el hospital Claro El hospital está acondicionado, pues ya tiene una profesora precisamente para que esos niños que tienen larga estancia, pues continúen sus estudios, tengan un área donde jugar, este, en la noche se les permite, pues deambular un poco para que, pues no estén confinados en sus camas Claro Este niño, ajá, este niño era conocido por los demás pacientes, pues porque los iba a visitar, este, hacía, entre los niños ya ve cómo son Ajá Hacen amistades muy fácilmente Sí Y se conocen unos con otros Más si son de larga estancia, le vuelvo a repetir, pues se conocen Claro También, entonces, saben, conocen a todas las enfermeras, les llaman por su nombre, este, pues las enfermeras, pues es O sea, hay una relación estrecha entre todos, ¿no? Ajá Sobre todo porque son niños Ajá Sobre todo porque son niños y, pues, a uno se le hace fácil, pues, bromear con ellos, este, charlar con ellos como que con más facilidad que con un adulto, ¿no? Claro, ¿y qué pasa? Ajá Se prestan más a ese tipo de relación, ¿no? De estar, este, bromeando, de estar jugando con ellos Ajá Entonces, ¿qué pasó con el niño? Pues resulta que el niño fallece Ups Una noche X, ¿no? Ajá Este, pues los papás, pues, en su depresión y todo, pues, pasaron su duelo Los familiares, pues, estaban muy agradecidos con la atención que se le había brindado al niño porque, pues, había sido No vamos a decir eficiente porque, pues, si hubiese sido eficiente, pues, el niño sobrevivía, ¿no? Ajá Precisamente porque como estuvo tanto tiempo en el hospital que ya era como que de la familia Claro Los médicos lo conocían, los, este, los estudiantes de medicina, los, este, estudiantes de enfermería, todo el mundo lo conocía Cuentan que, que los niños que están en el estado, ya, vamos a decir, terminal Ajá Este, lo miran, lo ven Dice, es que vino, es que no recuerdo en este momento Es, pues, póngale cualquier nombre Vamos a decir que Manuel, ¿no? Ajá Vino, vino Manuel y, este, y estuvo jugando conmigo Me gustó conmigo y me tomó de la mano y me dijo que iba a pasar, este, tal situación, ¿no? Y planteaban ellos, este, pues, lo que había atravesado la situación que había sucedido con Manuel, ¿no? Me imagino yo su transición a, pues, ahora sí que al cielo queremos pensar eso, ¿no? Claro Entonces los niños, eh, eh, terminales lo, lo miraban o lo miran Ajá, sí Y, y, e incluso dicen las compañeras que, este, eh, frente a, frente de ellas, este, los niños platicaban como si lo tuvieran ahí frente a él O sea, miraban a, hacia un punto fijo como que si lo miraran a él Ajá Y le extendían la mano y lo, y platicaban con él Ajá Entonces eran niños que fallecían Ajá Este, cuentan que ese niño, en vida, pues, le habían regalado a alguien, hay fundaciones en el hospital, les llevan juguetes, les llevan obsequios Sí Tenía una pelota roja Y, este, y en la, y acostumbraban a andar por los pasillos con su pelota roja Ajá Entonces, este, decían que de repente veían la pelota roja por, este, entre, haga de cuenta que salía de un cubículo la pelota roja Oh Esta es la pelota de Manuel, ¿no? Pero no, pues el niño no está Ajá Lo supimos porque lo reportaron directamente al área de pediatría Levantaron el reporte de que un niño de, de pediatría se había escapado Es que se salió un niño del área de pediatría porque está hasta arriba, en el nivel de hasta arriba, me está viendo y aventó una pelota hacia abajo O sea, soltó su pelota hacia abajo Ajá Dice, pero ¿cómo sabes que es niño del hospital? Dice, puede ser un niño que a lo mejor se metió de algún otro lugar, ¿no? Ajá Y era de noche, y era en la madrugada Ajá Dice, este, no, dice, es el hospital porque trae una bata que corresponde a las batas que utilizan aquí en el área de pediatría No Ya salió, salió este, el personal de vigilancia, lo estuvieron buscando y todo, no, jamás apareció el niño Sí Entonces, este, pues también los, los vigilantes, dice, pues lo llegaban a ver Claro Eh, ya en el hospital, le digo, se hizo, ahora sí que tan famosa su historia Ajá Que mismos estudiantes de medicina porque en ese tiempo tenía ahí una familiar que, ah, ya me, ya me recordó mi, mi esposo su nombre Ah Porque mi, mi, una familiar mía estuvo haciendo internado en En el hospital 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 Y lo recuerdan, dice que ya lo conocían en otros hospitales, incluso entre estudiantes se llamaban por teléfono de un hospital a otro para preguntar cómo estaba Vicente Oh, Vicente Rosalía, un segundito, déjeme hacer la pausa y ahorita nos comenta más de esto interesante que sucede en el hospital Juárez En el programa de Los Desvelados Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesante, gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles líneas telefónicas y en abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Perfecto, a través del correo electrónico pueden escribirnos desveladomayor arroba gmail punto com Continuamos con Rosalía Tenemos a Rosalía que nos está comentando pues esta historia interesante sobre este niño que pues fue muy querido, muy conocido en este hospital, desafortunadamente fallece pero sigue presente, o sea, sigue habiendo experiencias donde la gente lo sigue mirando Entonces mencionaba que el nombre del niño es Vicente entonces, ¿verdad Rosalía? Sí, ya me lo recordaron porque le decía yo que entre los mismos médicos que iban a hacer sus prácticas al hospital Ya lo conocían aunque estuviesen en otro lado Cierta fama, su casa, porque se les aparecía, bueno dicen que había médicos que lo llegaron a ver Vamos a decir, vamos a decir, si había una sala desocupada y ellos precisamente aprovechando pues la soledad Sí, que no había nadie Se metían a estudiar a la sala y dice que lo llegaban a ver, que cómo atravesaba el niño con su pelota roja delante de él Se llamaban por teléfono, oye es cierto lo de Vicente, es cierto lo del niño, es cierto lo que pasó así y así Entonces le digo que ya había hecho cierta fama también entre los estudiantes Claro Que acudían a los hospitales de la zona de la Ciudad de México Yo estoy en el Juárez de México que está en el norte de la ciudad y era conocido hasta el hospital Zaragoza que está hasta el oriente Entonces había muchos hospitales que ya conocían su sitio Ahora mi pregunta sería, Rosalía, ¿y a usted le tocó mirar a Vicente? No, fíjate que no Yo lo, yo este, esa noche yo me enteré de su historia Ajá Porque había un médico que estaba haciendo una bola de papel Entonces yo le decía, doctor, pues si tienen ahora sí que tantas cosas que hacer Yo creo que usted debería de aprovechar este tiempo que tiene libre pues para irse a descansar un ratito, ¿no? Porque pues ha agotado su jornada Dice, es que le quiero hacer una broma a la doctora fulana de tal Porque se metió a estudiar a un cubículo que está vacío Y quiero, este, forrar una, hacer un tipo de pelota roja Y, este, echársela a rodar para ponerle un susto Entonces, este, le digo ya de que era ahora sí que tan conocido Pues, este, estudiaban, pues en ese caso el estudiante que a mí se me hizo de muy mal gusto Pues la doctora estaba estudiando y todo Le digo, no, doctor, imagínese si la doctora, este, llegara a pensar que pues si ese niño O Vicente, pues imagínese qué susto le va a poner a la pobre doctora Claro, claro, entonces ya es una leyenda la historia de este niño ahí Sí, entonces actualmente sigue vigente Ajá Sigue vigente, yo creo que el niño, dicen que su foto ya la mandaron quitar Precisamente para que, para evitar de que preguntaran los niños quién es él Y para que en un momento dado ellos no lo relacionaran Y no ocurriera esto de que, este, platicaran la historia y de que ellos No miren A que, a que lo, lo, pues, que, que lo relacionaran Y platicaran la historia del niño Ya en un momento, pues, de que ellos estaban en una situación, pues, terminal Terminal Ustedes de que, que retiran la foto Y siguen viendo al niño Los niños que están muy graves, este, siguen platicando de, pero no dicen Vicente Algunos sí lo conocieron como Vicente Ajá Otros dicen, es que vino un niño y, este, y estuvo jugando conmigo Y platican de, de, eso los niños, este, en la madrugada en el hospital De que vino, fue un niño con ellos Ajá Les platicó y jugó con ellos Y, este, y después se fue Entonces, este, le digo a los hospitales, sí se ven Claro Sí, ¿no? Una historia así muy breve A ver Me platicó una enfermera que ya se jubiló Ajá De estos seres que he escuchado ahora, que le llaman los seres, los hombres o hombres Ok, sí, los shadow men, hombres o hombres Ajá Ajá Me platicaba una enfermera que ya se jubiló Que, este, entró a un cubículo de un paciente terminal Porque cuando ya los pacientes son terminales, no los tienen en la terapia intensiva Los tienen, ahora sí que en un cubículo, en el área de hospitalización Ahora sí que ya nada más esperando el momento, pues, su fallecimiento Claro Porque, pues, son pacientes que ya no tienen Sí, ya no se les puede hacer nada más Ajá Entonces, este, dice que entró a ver este, precisamente entró a ese cubículo a ver a ese paciente Ajá Y como le digo yo, tienen la luz a media luz A una luz tenue Ajá Es una, un foco que está, un, como tipo proyector que está al fondo de la pared Ajá En la parte de abajo, para que no les dé la luz a ellos de frente en la cara Claro Pero el personal sí puede ver por dónde pisa, dónde camina, etcétera Ajá Solo se le distinguía la, la, la forma de, de un ser humano, de una persona Ajá Y este, y no se movía Lo que llamó la atención a ella era de que, pues, al paciente tenía mucho tiempo en estado de coma Ajá Nadie lo iba a visitar Ajá Dos focos rojos Sí Y este, y no parpadeaba Ajá Dice que, así como entró y lo vio junto, parado en la cabecera del paciente Ajá Se dio la media vuelta y se salió Realmente La compañera Ajá Desde el susto que se llevó, se enfermó, se volvió diabética Y tuvo que incapacitar algún, algún tiempo Sí, 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 sí Sí, sí, fue un, dice que sí fue un susto, pues, bastante tremendo O sea, sí fue un shock para ella, tremendísimo, ¿no? Híjole Ver este tipo de, pues, de aparición Claro Ajá Sí, sí, o sea, sí, yo creo que sí, es lo que les digo yo, platico con mi familia Ajá Si existe, si existe el mal, evidentemente existe el bien Vamos a inclinarnos porque, pues, pensar positivamente Ajá De que, pues, no, pues, yo creo que Ajá, tiene la oportunidad de estar con personas también que Por su situación, en este caso, son más sensibles Se pueden percibir también cosas ahí muy interesantes Gente, como usted menciona, pues, parte, tiene que ir a otro plano Y a veces se quedan muy arraigados en estos lugares, este, Rosalía Así es Ajá Y le digo, no, no Claro Cuentan muchas, manejan muchas historias Muchas Sí Muchas leyendas, incluso antes de que se abriera ese hospital Son cuatro niveles Ajá El cuarto nivel estaba completamente cerrado Y platican historias terroríficas acerca de ese nivel Él haga de cuenta como esos edificios abandonados que tienen clausurados un piso Ajá Este, que cuando llegaba el elevador al cuarto nivel que aún no estaba en funcionamiento Ajá Era el terror para la persona que llegaba ahí Yo no trabajaba en ese tiempo en ese hospital Todavía Se nos cuentan las personas que les tocó inaugurar la institución Que, este, que estos, bueno, estos son leyendas No, ahora, obviamente, no, no sé si sea real Real Ajá O lo estén, este, ahora sí que inventando, no lo sé Claro Se nos cuentan que, que se veían sombras ahí deambulando en el cuarto nivel Eh, sombras de personas grandotas, dicen, eran, no eran sombras de personas normales Eran sombras de personas grandotas, así altotas Ajá Este, y caminando de un lado a otro, o sea, caminando todo el tiempo Eh, por lo que son los pasillos, por lo que son los cubículos Ajá Y, este, y cuentan que las mesas, lo, el, el, el equipo que ya habían instalado Dentro de ese nivel Ajá Próximo a inaugurarse Sí Este, pues que se movían solas, que se escuchaban muchos ruidos Que, este, la, los, que estaban en el piso de abajo Escuchaban como caminaban, como movían cosas arriba Diciendo que el nivel estaba clausturado Totalmente solo Y que no había trabajadores ni nada Ay, ay Eh, le digo, sí, sí Hay muchas cosas, Rosalía Pues yo, yo le agradezco muchísimo, Rosalía, por compartir esto muy interesante Y así como este hospital, ha de ver varios, ¿no? Donde se pueden vivir situaciones increíbles Regresamos con más del programa de Los Desvelados Sigue participando Continúa contando tus historias aquí En Los Desvelados con Víctor Camacho Con Víctor Camacho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!